muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor saque dos así vamos ahí vamos a tocar hasta poco lo que tengo a mano ya saben lo que ven mis vídeos porque lo hago lo que me siguen aquí estamos sacando la lectura del amor en el mes de octubre saben que esto no tiene fecha límite mis lecturas son sin fecha porque yo considero que el tiempo cuántico de cada persona es distinto el tiempo cuántico de cada uno es diferente y eso hace que cada uno viva esta energía a su tiempo porque no somos marionetas del universo el universo envía esta energía algunos la captan antes otros después esa energía para evolucionar bien queridos amigos les comento que esto también sirve para otros signos que tengan ascendente y luna en libra y ustedes pueden buscar sus ascendentes y luna en el canal si así lo desean bien también si esto no les pega en el momento bueno no tiene por qué esto capta un grupo no capta a todos y ustedes pueden visitar el canal y buscar lecturas anteriores porque algunos de ustedes pueden estar viviendo algunas de las cosas que leí antes bueno queridos amigos vamos a ver la carta que los está representando el loco aquí dice que entras una energía donde quieres tienes ganas de arriesgar tienes ganas de ir hacia algo nuevo y arriesgar con una persona bien ahí porque en la otra lectura que leí recién general los veía muy estancados muy pero muy pero muy estancados y bueno es decir siento que es muy necesario para ustedes empezar a cambiar no muchas cosas y muchos parámetros mira aquí hay energía la energía que te va a llegar esto no quiere decir que lo hagas es como para que arriesgues no eso te va a incitar sin embargo la carta que cruza me dice que no avanzas ves está el carro que no avanzas que no te mueves que no tomas acción y que deberías hacerlo esto es lo que esta carta te indica deberías de hacerlo debes de arriesgar debes de ir hacia adelante debes de moverte debes de salir de zonas de quietud en la que está en el amor también aquí tenemos lo que viene del año pasado un año lineal hacia atrás según lo percibimos nosotros y aquí nos dice que hubo algo ahí alguna persona complemento estuvo en tu vida cerca tuyo o ha estado cerca o te ha estado insinuando algo sin embargo tú acá esta carta que es como que te reservas en lo en tu modo de hacer las cosas antiguo y pasado de moda y no sé si pasado de moda es la palabra no se me ocurre pasa que vengo de la otra lectura y veo que tiene como una gran tendencia a quedarte en formas del pasado en general es decir lo que es tradicional para ti no o sea no es que sea lo tradicional realmente pero tú cada persona tiene una forma que la hace tradición en su vida es decir una forma de hacer las cosas de llevar a cabo algo y bueno y aquí esto es parece que tú tuviste una tendencia a quedarte en el pasado o tal vez esa persona viene del pasado está ahí esa persona en el pasado o tú es una persona que viene de antes y tú estás aferrado y atado a esa persona o llego a esa persona y tú por ahí no le abres la puerta porque estás aferrada o aferrado al pasado lo que viene ahora nuevo esta carta te salió en el mismo lugar en la lectura anterior y aquí me dice que que viene algo que te trae dudas y tú te cierras porque aquí está el ermitaño pero bueno esto parece que llega y no llega claro llega como con cosas ocultas bueno no llega claro y entonces se entiende porque tú no te abres a eso es una persona que aparece ahora en tu vida como insinuando algo pero no no esa persona parece que no es para ti parece que en este caso tú tienes razón de cerrarte porque esa persona trae cosas ocultas que no te van a agradar a ti en el futuro para nada esta carta es decir el equilibrio es la templanza es lo que está en tu mente búsquedas quieres el equilibrio y sueñas con un tipo de pareja sueñas con un amor tienes un sueño tienes una meta te encantaría que sucediera equis cosa en tu vida con respecto al amor hay un sueño en ti grabado en ti y aquí veo que en tu mente tiene relación este sueño con encontrar el equilibrio en tu vida pero bueno tú tienes que cambiar algunas cosas y acá hay algo que tú tienes que hacer para que esto ocurra hay cambios muy grandes muy grande esto como mudarse de persona casi como mudarse de lugar es el lugar en donde tú estás cómodo o cómoda estable pensando que el amor es de esta manera y que lo que tú tienes que dar en el amor es de esta manera es decir hay muchos cambios hay riesgos que tienes que correr y hay cosas que tienes que cambiar enormemente y esto significa movimiento físico moverte hacer cosas muy grandes en tu vida muchísimos cambios para que suceda esto que tú sueñas que está ahí que puede suceder y mira mira que hermoso final que hermoso desarrollo hay aquí para ti libra por fin porque en la otra no fue un desarrollo muy muy feo pero tampoco muy agradable pero aquí el otro quedó como más al azar pero al azar no es decir quedó en realidad no hay azar es decir pero quedó más como que dependía de ustedes estaba no había una energía muy definida hacia dónde caminaban acá veo que hay una mayoría por lo menos que camina hacia algo definido en el amor y eso me da mucho gusto es decir hay muchos de ustedes muchos de ustedes que hay otros que no hay una minoría cuando digo mayoría obviamente queda una minoría afuera porque según cada uno hay resultados distintos según la individualidad de cada uno entonces aquí lo que veo es el mundo y el mago aquí hay un cierre de ciclo o sea que tú haces un cambio este cierre de ciclo para cada uno puede significar cosas diferentes puede significar hacer un gran cambio en la vida aunque estés en pareja ya pero por ahí las cosas no están funcionando y tú haces un cambio muy grande muy grosso y eso hace que las cosas vuelvan a funcionar porque empieza un nuevo ciclo muy mucho más positivo que la anterior también puede ser también puede ser que muchos de ustedes dejen atrás una relación para empezar una nueva de todas maneras si comienzan una nueva ustedes van a haber hecho un cambio muy grande en el cual en las próximas relaciones se van a portar de modo muy diferente y eso le va a dar un resultado muy propicio aquí el cambio es de ustedes y lo que atraigan o lo que hagan es en sí indiferente en el sentido de si es nuevo o si es con alguien que ya está lo que importa es que el cambio lo tienen ustedes que es lo que tiene que pasar porque es lo que le está proponiendo allí la carta y ese cambio les trae un nuevo ciclo mucho mejor en el amor y magia la magia se despierta esa cosa maravillosa que ustedes no han vivido hasta ahora no la han vivido no porque no hayan tenido suerte o porque es porque hay algo que tienen que cambiar en ustedes hay algo que no están haciendo o dando o recibiendo o comportándose de manera correcta y ustedes están atrayendo cosas que no son las que quieren a su vida entonces con este cambio si se arriesgan cambian modifican su modo de actuar su modo de pensar su modo de accionar en el amor y eso les trae grandísimos cambios muchas mejoras magia la magia del amor todo empieza a fluir y ustedes van a vivir experiencias preciosas por lo menos la mayoría es la mayoría obviamente no van a ser todos pero bueno para esa mayoría felicitaciones mucha abundancia todo lo bueno para su vida amor paz bendiciones totales y que todo sea para bien les deseo lo mejor abundancia todo lo bueno para su vida y nos vemos en las próximas lecturas